No quieres saber nada de mi Y dime que fue lo que yo hice mal Dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Llegarle tu cuerpo a saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo a saber elevarse Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Si yo era tu luz en mi sombra Y me seguías a todas partes Nos lograron separar Tú no quisiste escuchar No lo quieres leer Que ni por la calle tú me quieres ver Si sales de par y me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí Dime qué sos Y te dejaste llevar Tu cuerpo me estaba pesando También te pones a sufrir Mientras yo te ponía a viajar Yo le engargo así a Lucía Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo a saber elevarse Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone Y el pasado fue Y si me acuerdo como lo hacíamos No, 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 no Gracias por ver el video.